¿Cómo enviar y revisar comentarios en BCF? BIM Collaboration Format BCF es un formato de archivo que nos permite intercambiar información entre software de revisión y visualización de modelos BIM y software de diseño. Para este ejemplo, haremos comentarios sobre una puerta lateral del modelo de arquitectura. Comenzaremos ajustando la vista 3D para que se pueda visualizar el elemento que queremos comentar. Luego seleccionamos la puerta y hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre ella para desplegar algunas opciones rápidas. Dentro de estas seleccionamos la primera, Añadir asunto. Aquí se abrirá una ventana donde crearemos un asunto o issue y podemos agregarle un título, etiquetas, el tipo de asunto, que puede ser un error, colisión de elementos, solicitud, consulta o comentario, superioridad y una fecha de vencimiento. También podremos asignarle este asunto a una persona, agregarle una descripción y un comentario. Una vez ingresada la información necesaria, haremos clic en Guardar y si vamos a la pestaña de Asuntos, veremos que se ha agregado nuestro comentario. Podemos agregar más asuntos de ser necesario. Una vez que hemos incorporado todos nuestros comentarios, podemos exportar esta información en un archivo BCF. Haremos clic sobre el ícono de tres líneas horizontales que está sobre nuestro grupo de asuntos y se desplegarán varias opciones. Aquí seleccionamos Exportar archivo BCF, la ruta y el nombre de nuestro archivo y hacemos clic en Guardar. Para poder visualizar estos comentarios en un software de diseño, debemos instalar un plugin que nos permite integrar el archivo BCF y conectarlo con nuestro modelo nativo. Este plugin recibe el nombre de BCF Manager y se puede descargar de manera gratuita desde la página de BIM Collab. Teniendo instalado el BCF Manager, podemos cargar el archivo exportado desde BIM Collab y visualizar los comentarios. Ahora demostraremos brevemente cómo visualizar un BCF dentro de ArchiCAD y Revit. ArchiCAD Después de instalar el BCF Manager para ArchiCAD, encontraremos esta herramienta desde la pestaña BIM Collab. En la ventana que se desplegará, debemos hacer clic en el segundo ícono de izquierda a derecha para abrir el archivo BCF exportado desde BIM Collab. Ahora podremos ver los asuntos creados y las imágenes incluidas. Si hacemos doble clic sobre un asunto que tiene un elemento asociado, la vista de modelo nativo de ArchiCAD destacará este elemento. Este es el caso del asunto que creamos seleccionando la puerta. En el asunto se nos solicita cambiar la puerta por una ventana. Realizaremos el cambio solicitado y luego modificaremos el asunto para marcarlo como resuelto. Revit Para Revit, el proceso es muy similar. También encontraremos la herramienta para cargar archivos BCF en la opción BCF Manager dentro de la pestaña BIM Collab. Haremos clic sobre este botón y veremos que se despliega una nueva ventana al lado derecho de nuestra pantalla, donde cargaremos el archivo exportado para la especialidad de estructuras. Ahora podemos revisar los asuntos y si hacemos doble clic sobre la imagen, se nos abrirá una nueva vista que destacará los elementos involucrados. Al igual que en ArchiCAD, luego de hacer las modificaciones solicitadas, editamos el comentario para marcarlo como resuelto y cerrarlo. Una vez que hemos resuelto todas las observaciones, volvemos a exportar los modelos en IFC. En BIM Collab podemos cargar los archivos IFC nuevamente o, si los tenemos en la misma ruta y con el mismo nombre que utilizamos originalmente, podemos hacer clic con el botón derecho sobre cada proyecto en el navegador y seleccionar la opción Recargar Modelo. Así se actualizarán a la última versión y podremos verificar que se han resuelto los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!